También se ha unido, interviene Roberto Jaramillo, diputado de participación. Buenos días, ¿se nos escucha? Se nos escucha perfectamente. Buenos días. La ventaja de hablar los últimos, o casi los últimos, es que prácticamente está todo dicho, pero voy a hablar un poco de cuál es la peculiaridad desde la diputación. Desde la diputación, igual que el Cabildo de Gran Canaria, los compañeros del Consejo de Mallorca, que lo han mencionado también antes, lo que hacemos es trabajar con los municipios, dar cobertura, en nuestro caso, a más de 260 municipios de la provincia de Valencia. Y nuestra idea es que en el año 2017 esté funcionando para todos ellos. Creemos que ha terminado el tiempo de la competencia entre instituciones y entre representantes públicos y que comienza hoy para la provincia de Valencia el camino hacia la innovación democrática, la colaboración entre los municipios y, desde luego, el camino hacia el empoderamiento ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias.